Me gustó, la piel tan fácil tarde el corazón Sabiendo que te usa como objeto Que te busca cuando no hay otra opción Esto es saber que tú sabes que no es tu amor Y aún más suele saber a quién te humilla Tú no eres por más Por favor, enamórate Pero ves que estoy sufriendo cuando hoy te llegue a ti Por favor, enamórate No te hagas tanto daño, voy a hacerte feliz Por favor, enamórate Dile que ya no te importa que tú lo empieces a seguir Por favor, enamórate Por favor, déjame amarte, ahora pasa mami, please Sí Una vez Veinticuatro horas No me canso a oscuras destruir tu nombre No me canso de pensarte y follarte Aún no entiendo cómo puedes hablar a un hombre que solo sabe lastimar Esto es saber que tú sabes que no es tu amor No es tu amor Y aún más puede saber que aunque te humilla Tú mueres por él No te hagas tanto daño, ya me haces feliz Por favor, enamórate de mí Dile que ya no te importa Que tú lo empiezas a sentir Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un consejo de mi piel Dile que ya no te importa Que tú lo empiezas a sentir Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo Cuando veíte así Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño Déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí 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 Dame un consejo de mi piel